Ellos han tratado de someterle al Estado y ahora el Estado debe someterles a ellos en realidad. Es lo que ha dicho este martes el ministro del Interior, Patricio Carrillo, sobre el traslado de cinco privados de libertad de la cárcel de Turia en Cuenca a la llamada Roca en Guayaquil. Ahí, ellos, presuntamente involucrados en las 20 muertes suscitadas el fin de semana en el penal de Cuenca, deberán someterse a un régimen especial. Vamos a mantenerlos en aislamiento total, sin comunicaciones, con algunos temas que por humanidad hay que darles, pero no en los mecanismos en los cuales venían manejando acá. Carrillo dice además que se buscará que pierdan el acceso a beneficios penitenciarios, tales como prelibertades. Pero advierte que no sería nada raro que alguien intente impedirlo. Yo sé que aparecerá una red invisible de profesionales, de derecho, de abogados, de defensa técnica, que buscarán amparos constitucionales, que buscarán mecanismos de todo tipo para que regrese a la normalidad anterior. En La Roca hoy hay cinco ocupantes aislados en celdas individuales. Aún quedan 95 espacios disponibles. Entonces, hace una advertencia. Los líderes de las organizaciones delictivas, que son aquellos que propician estos eventos, sepan que de aquí en adelante, si van a cometer un acto, van a ser trasladados a estos sitios que van a tener un régimen diferente. Carrillo se refirió además a la posibilidad que el ingreso de armas a los penales no solo ocurra con la complicidad de quienes cuidan los accesos, guías y policías. Dijo que hay otros puntos ciegos. A través de los economatos, a través de la factoría para la alimentación y a través de los mecanismos para el trabajo en los talleres. Entonces, estamos pidiendo también la posibilidad de que estos mecanismos sean revisados, especialmente los contratos con estas empresas. Es por ello que espera que la adquisición de escáneres de control se haga con celeridad. Desde el gobierno se apunta a invertir no menos de 1.200 millones de dólares, dijo, en reforzar la seguridad de los penales del país. Gracias. 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 Gracias.